La esclerosis múltiple Seguimos en Intelexis y tengo el placer de estar con el Dr. Alejandro Anderson, médico neurólogo, y el tema de hoy es la esclerosis múltiple. Alejandro, ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. La esclerosis múltiple, o también llamada esclerosis en placas, es una enfermedad de una parte muy puntual del sistema nervioso. ¿Vieron cuando se habla de sustancia gris y sustancia blanca? Bueno, la sustancia blanca es blanca porque hay como... Hay un producto graso que recubre las prolongaciones de las neuronas, que hace de aislante y que sirve para la conducción nerviosa. Es lo que envuelve el cable. Eso te iba a decir. Es lo que envuelve la fibra de cobre. Y lo que envuelve el cable lo tenemos tanto en el sistema nervioso central, cerebro, médula, tronco cerebral, como en el sistema nervioso periférico, en los nervios que van por los brazos y las piernas. Bueno, fíjense, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria de la mielina solo del sistema nervioso central. La realidad es que aparentemente hay una predisposición genética. Una interacción con alguna partícula viral, aparentemente, y eso te deja mal seteado el sistema inmunológico. Y a partir de ahí, el sistema inmunológico, ¿qué genera? Y genera, ataca y genera una reacción permanente contra nuestra propia mielina, la mielina del sistema nervioso central. Esto, ¿dónde se da? ¿En quién se da? Y se da en la población en general entre los 20 y 40 años de edad. Hay como un rango máximo entre los 15 y los 60, pero la mayoría están entre 20 y 40. ¿Hombres y mujeres? Sí, hombres y mujeres. Pero dos mujeres por cada hombre. Y miren qué curiosa la incidencia. En la medida que vamos subiendo en los paralelos y nos vamos acercando al polo norte, la incidencia va creciendo notablemente. ¿Verdad geográficamente esto? No se sabe por qué. Argentina tiene una incidencia de unos 18 casos por cada 100.000. Chile, Brasil es parecida. Pero la medida que va subiendo, terminás en una incidencia de cerca de 200 casos por cada 100.000 en los países nórdicos. Qué bárbaro. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que produce la esclerosis múltiple? ¿Qué siente el paciente que tiene esta enfermedad? Bueno, por lo pronto es un paciente sano que un día tiene un síntoma neurológico puntual y sin aviso. De repente se quedó sin ver con un ojo. No le duele nada, pero no ve. O tiene un gran hormigueo y una gran molestia en una mitad del cuerpo. O tiene un problema para caminar. O siente una pierna dormida. O tiene un problema de coordinación cuando se te compromete el cerebelo. Por ejemplo, en algún lugar del sistema nervioso se genera una lesión redondita como una placa inflamatoria y todo lo que pasa por esa área no funciona. Ahora, ¿el área te puede caer dónde? En la parte sensitiva del cerebro, en la parte motriz, en la parte de coordinación o en la parte visual. Así que fíjate vos qué multifacética que es la enfermedad. ¿Eso revierte o ya queda? ¿La persona que deja ver un ojo no ve más de ese ojo? En más del 85% de los casos, las personas tienen síntomas que duran un par de días y que después retrogradan y desaparecen por completo. Por eso, esta enfermedad casi siempre toma una forma que se llama embrotes y remisiones. Embrotes y remisiones. Lo que pasa que cuando ya tuviste determinado número de brotes, es como una escalera en la cual, después de cada brote, no llegás a recuperarte completamente en la remisión siguiente, sino que quedás un escalón abajo. Alejandro, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Se diagnostica básicamente con tres cosas. O cuatro, digamos. Lo que cuenta el paciente en el consultorio, el interrogatorio, como siempre es fundamental, la anamnesis. Segundo tema, imágenes, resonancias magnéticas, fundamental, del cerebro, de la médula. Tercero, estudios eléctricos, potenciales evocados, ver cómo conducen las vías nerviosas. Y cuarto, punción lumbar y análisis del líquido cefalorraquidio. Porque ahí, ¿qué hacemos? Ahí medimos, vemos los anticuerpos que están provocándole el problema al enfermo. Ahora, doctor, ¿una persona puede cambiar en esa plaqueta que usted decía, afectar varias cosas al mismo tiempo? Y en realidad sí, depende del tamaño de la lesión y el número de lesiones. O sea, los pacientes pueden tener síntomas cerebelosos de coordinación, síntomas visuales, síntomas sensitivos. Sí, 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 habitualmente es en forma secuencial, sobre todo al principio. Pero es muy variable. No se sabe por qué en los pueblos orientales en general empieza por la parte medular y todos se quejan de trastornos de la marcha. Es muy polifacética y regional. Ahora, ¿qué es lo importante? Tenemos tratamientos para el momento de la crisis. ¿Vino el brote? Hay un producto que podemos usar internando al paciente un par de días y lograr la mayor remisión posible y, por tanto, la restitución ad integrum del enfermo. Y el segundo punto. ¿La respuesta es satisfactoria en esos casos? La respuesta es, bueno, cuando es el primer brote, en general es buenísima la respuesta. Pero la medida que tenés más brotes ya se complica. Segundo tema, y el más importante, los medicamentos que pueden modificar el curso de la enfermedad. Hasta los años 90, la verdad, no tenemos nada. Pero a partir de los años 90, aparecieron productos que te disminuyen la agresividad y te controlan la enfermedad entre un 28 y un 35%. Fue una gran revolución. Es el interferón beta-1A, beta-1B y el acetato de Glatiramer. Productos con los cuales nos manejamos en general hasta el día de hoy. Viene ahora una nueva revolución que, en parte, tiene que ver con el doctor Milstein, el premio Nobel, que es el padre, junto, claro, con su equipo, de quienes fabricaron los anticuerpos monoclonales. Porque con los anticuerpos monoclonales, ¿qué tenemos? Una nueva generación de productos biotecnológicos que se pueden fabricar con gran, digamos, capacidad selectiva. Y hay un producto que se llama Natalizumab que tiene la posibilidad de impedir que los glóbulos blancos, con los linfocitos que atacan nuestro órgano y, obviamente, te lesionan la mielina, no puedan salirse del vaso sanguíneo. Y con esto estamos llegando a un control del 60 al 70%. Enorme, el doble, duplicó. O sea, es un nuevo salto terapéutico, un nuevo control en el caso de esta enfermedad que, obviamente, pinta un panorama mucho más alentador para los pacientes. Doctor, cuando hubo un brote y vuelve, que usted dijo el rebrote, este ida y vuelta, ¿siempre va a haber una segunda o se puede quedar una sola vez en un brote? ¿Se puede que tiene que haber una segunda oportunidad? Hay varias formas de esclerosis múltiple. Yo les contaba, el 85% sigue esa escalerita de brotes y remisiones. Hay un muy pequeño porcentaje de brote único. Hay también formas agresivas y progresivas sin brotes. Y después hay una forma que se llama secundaria progresiva donde después de los brotes se te hace una evolución constante. Uno tiene que discriminar dentro de qué grupo se encuentra tu paciente para poder darle la terapéutica más adecuada. Alejandro, ¿cuál sería la evolución natural de esta enfermedad si no se medicase? Y el paciente termina completamente discapacitado. O sea, afecta a todas las neuronas motoras. Claro, porque imaginate que cada lesión que ocurre en el sistema nervioso primero es una inflamación, una desmilenización y finalmente después es una cicatriz que no tiene función neurológica. El cerebro se llena de cicatrices. Cuando el volumen, digamos, de la suma de todas las cicatrices alcanza determinada cantidad de mililitros, uno perdió un montón de masa cerebral y por tanto de funciones. ¿Hay una diferencia entre esclerosis múltiple y esclerosis lateral amiotrófica? Sí, completamente. Son dos enfermedades distintas. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad no inmunológica, tiene otro origen. Es más rara, te diría que es como 10 veces menos frecuente, 10 veces por lo menos, y mata selectivamente las neuronas motoras, solo las neuronas motoras, tanto la neurona motora superior como la inferior. Una persona que tiene esclerosis múltiple y ha salido del brote, ¿hace su vida normal? El paciente tuvo restitución adíntegro, sí, por supuesto, desde ya y con la medicación también. Una mujer que no estuvo embarazada y quiere tener descendencia, ¿puede quedar embarazada? Puede quedar embarazada, sí hay todo un tema con los tratamientos. Ustedes vieron cómo es el tema de los medicamentos. Hay medicamentos, una franja muy chiquitita de remedios que se pueden tomar durante el embarazo. Hay otra franja de medicamentos que se sabe positivamente que generan daño principalmente al bebé. Y hay un gran gris con la mayor parte de los medicamentos que no hay cosas concretas y escritas, pero uno por cautela no los administra durante el embarazo o al menos durante la primera parte del embarazo. Y eso te ocurre con los remedios para el control de la esclerosis múltiple. La recomendación que siempre decimos a la gente, ¿cuándo consultar al neurólogo? Y desde ya que cuando uno tiene un síntoma neurológico, brusco, súbito, de pérdida de la visión, de trastorno de la coordinación, de falta de fuerza, uno tiene que consultar. No solo porque puede ser una esclerosis múltiple, puede ser también un accidente cerebrovascular. Hay muchos cuadros neurológicos que pueden corresponder a los mismos síntomas que te da la esclerosis múltiple. Pero lo más importante es que tenemos herramientas terapéuticas para controlarla de manera más que satisfactoria. Quedé un minutito. Vos que sos una persona que trabaja mucho en el instituto, ¿tiene cobertura esto por las prepagas y obras sociales? Absolutamente. Hay una ley que tiene que ver, bueno, con la superintendencia de servicios de salud y que habla de enfermedades de baja incidencia y de alto costo. Al paciente por ley se le deben cubrir estos medicamentos en un 100%. Así que, sea paciente de cobertura médica privada, sea paciente que tenga obra social, o sea un paciente que va al hospital, siempre hay alguien que tiene la obligación legal de suministrarle la medicación gratuita al paciente. Alejandro, muchas gracias. Quiero recordarles, ante cualquier duda, cualquier consulta, no deje de escribirnos a intelexis.com.ar. Guillermo, se nos fue el programa. Por supuesto, la semana que viene más intelexis y más catarsis. Y más catarsis. Chao. Chao. Chao.